Sería dulce, yo sé que el amor es ciego, no vi en ti el embuste, pero hice el ajuste, aunque no te guste. Reno así de nuevo, me puse a primer, olvidándote a ti, recordando el dinero. No soy el mismo pendejo al que le vendiste sueños, ahora tu huevo es tu huevo. Y cuando salgo pa' la calle, todo se dice tú cambiaste, cuidándose, ahora yo soy el que va a romper, corazones igual como usted, ahora yo soy el salvaje. Prometo nunca volver al mismo tiempo que hacer, ahora yo soy el salvaje. Si quieres ir a una, ya te adóquelo, chico. A mi próximo cariño, cuidado conmigo, tu corazón robaré, pero sin compromiso. No soy el mismo de ayer, no me vuelvo a someter, no me vuelvo a someter, no me vuelvo a someter, y cuando salgo pa' la calle, todo se dice tú cambiaste, cuidándose, me depone. Ahora yo sé que va a romper, corazones igual como usted, ahora yo soy el salvaje. Prometo nunca volver al mismo tiempo que hacer, ahora yo soy el salvaje. Prometo nunca volver al mismo tiempo que hacer, ahora yo soy el salvaje. Yo sí, le dije que yo vengo duro. Se hizo, baja el radio. No me quedo atrás, y ahora nada más. Te puedo amar sin amarte, me puedo oír sin la despedida, no puedo verme a mí, más que lo pido. Uh, uh, yo te lo pido, no, 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 no juegues conmigo. No juegues conmigo, vamos. Eso no. Las fechas de tiro duele. Cuidado conmigo, que no soy cumplido. Las fechas de tiro duele.